Escucha Madre Junto a la puerta de tu casa está tu hijo Una canción yo te quiero dedicar Madre tú eres un regalo de mi Cristo A él le pido te conserve un poco más Que tu consejo nunca falte en mi camino Porque sin él yo no puedo continuar De que te amo estoy seguro porque guardo Bellas caricias que me diste con amor En esas noches de él me lo que pasaste Oh madrecita para brindarme calor Hoy son mis manos las que quieren estrecharte Dándote gracias por tu sincero amor Si en hoy un niño te esforzaste y me enseñaste Que a Jesucristo se le ama de corazón Madre si un día crees tú sentirte sola No mi viejita esa no es la realidad Cristo Jesús ha prometido estar contigo Y de su mano guiarte hasta el final Madre tú eres un regalo de mi Cristo A él le pido te conserve un poco más Que tu consejo nunca falte en mi camino Porque sin él yo no puedo continuar De que te amo estoy seguro porque guardo Bellas caricias que me diste con amor En esas noches de desvelo que pasaste Oh madrecita para brindarme calor Hoy son mis manos las que quieren estrecharte Dándote gracias por tu sincero amor Si en hoy un niño te esforzaste y me enseñaste Que a Jesucristo se le ama de corazón Cuando en pruebas Se encuentra mi alma Y su luz casi no puedo ver Surge un grito Surge un grito de mi alma Surge un grito de mi alma Que clama Con tu mano Señor Sobre mí Lucha mi alma Y mi carne Y me знает Purde y me enamoré Por sentir tu llamado en mí No es posible seguirme ocultando No es posible tu voz resistir Por tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma este mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerza para yo vencer Música Mientras Dios mi mosquilla envía en estar ¿Qué respuesta daré los sacristas? Música Si él pregunta que hiciste por mí Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma este mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerza para yo vencer Música 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 Que viva Cristo Música No le canto al Señor por dinero Ni tampoco lo hago por fama Yo le canto al Rey de los cielos Con violines y muchas guitarras Porque cuando yo estaba perdido Me buscó pa' salvar mi pobre alma Música Si yo canto no es porque me vean Si predico yo no me orgullezco Porque diariamente recuerdo De donde me sacó Jesucristo Y hoy me ha dado este lindo talento Y lo he puesto para su servicio Música Música Que viva Jesús Música Aunque algunos muy poco me crean Con poder y valor yo les digo Que aunque el diablo se enoque y no quiera Serviré al Señor Jesucristo Y si un día me llega la muerto Que me encuentre cantándole a Cristo Tu hermano que sirves a Cristo Cuida bien de este lindo tesoro Porque un día a Dios darás cuenta De lo que has hecho aquí en esta tierra Y si tú con amor le services En el cielo tendrás recompensa Y si tú con amor le servís a Cristo Y si tú con amor le servís a Cristo Y si tú con amor le servís a Cristo Sin Dios Sin Dios Sin Dios No podrás caminar Sin Dios Sin Dios No podrás caminar Sin Dios Porque es tu ayuda Y tu fortaleza Querer negar a Dios Es como insinuar Es como intentar Tapar el sol como un dolor Contar la arena de la mar Acallar de las aves al trinar Cuando le van su voz al cielo Y si tú con amor Querer negar a Dios Es como insinuar Que todo lo que está hecho Fue pura casualidad Y no hay un ser que pudo crear Eso nos hace más merecidos Por querer negar a Dios Que hizo el vasto firmamento Aquel que puso al mundo un fundamento Y puso en mí un corazón Solo para amar Querer negar Querer negar Aquel que fue llevado hasta el Calvario Al que por mí fue martirizado Muriendo en una cruz Tomando mi lugar Querer negar Querer negar a Dios Es como intentar Tapar el sol con un temor Contar la arena de la mar Acallar de las aves al trinar Cuando le van su voz al cielo Querer negar a Dios Querer negar a Dios Es como insinuar Que todo lo que está hecho Fue pura casualidad Y no hay un ser que pudo crear Eso nos hace más necios Querer negar a Dios Que hizo el vasto firmamento Aquel que puso al mundo un fundamento Y puso en mí un corazón Y puso en mí un corazón Solo para amar Querer negar Aquel que fue llevado Aquel que fue llevado hasta el Calvario Al que por mí fue martirizado Muriendo en una cruz Tomando mi lugar 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 Levanten la mano A los que están contentos ¡El aplauso para Cristo! Si Jesús va en mi barco nada tengo que temer Aunque vengan los vientos contrarios Aunque a mi barquilla la agiten las olas Yo estaré seguro, no voy a perecer Aunque la tormenta sea tan violenta quiero ir mi barco Y en los puestos vientos y en las muchas aguas quiera perecer Yo sé que mi Cristo me extiende su mano y siempre me ayuda Por repente el viento y la mar furiosa tiene que callar Hermano mío, si Jesús va en tu barco Ya no temas las tempestades Aunque el diablo trate con sus artimañas Destruir tu alma no lo logrará Aunque la tormenta sea tan violenta quiero ir mi barco Y en los puestos vientos y en las muchas aguas quiera perecer Dile a Jesucristo que estienda su mano y te dé su ayuda Que reprenda el viento y la mar furiosa tiene que callar Súplime amor Es el amor de Dios Es el amor de Dios Sublimación que de gracia él me dio Sublimación que de gracia él me dio Con qué pagar este tan grande amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que en esa cruz mostró Por eso le amo Yo quiero sentir lo que él sintió por mí Yo quiero sentir lo que él sintió por mí En una cruz En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Cuánto oloraba allá en Getsemaní pidiendo al Padre perdón por ti y por mí Gotas de sangre de sus sienes le brotaban Sublime amor, sublime amor, que de gracia Él me dio Por eso le amo Porque me amo primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida en una cruz murió Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré Sublime amor De este mundo nada es mío No me hago ilusiones Me voy a gozar Por esto no me encariño Que al paso del tiempo Todo acabará Lo que yo tengo ahorita Eso hago de cuenta Que ha sido prestado Mi ilusión es cuando Cristo Levante a su pueblo Que está preparado Yo voy de paso en el mundo No me despienso quedar Aquí solo hay decepciones Ay con su permiso Me voy a gozar No hay que poner la mirada en las cosas del mundo Que pronto perece Ni se haga nadie ilusiones Que son como nieblas Que desaparecen Piensen que muchas moradas Están preparadas Están preparadas Allá en el cielo No hagas tesoro en la tierra Pues con todo esto Ay con su permiso Ay con su permiso Me voy a gozar Yo voy de paso en el mundo No me despienso No me despienso quedar No me despienso quedar No me despienso quedar No tengo temor No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor No tengo temor No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Lo de la mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme tu nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Yo quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Te voy a hacer llorar Te voy a preparar Te voy a hacer llorar Y incorporarlo también a perdonar y quiero que aprendas también a perdonar que sorpresa el mundo tendrá cuando Cristo regrese otra vez por su iglesia que esperando está como esposa su esposo fiel hasta el cielo vamos a viajar al encuentro con el salvador pero tristes se quedarán los que no escucharon su voz viene, viene Cristo viene su iglesia a llevar viene, viene en las nubes y no tardará ¡Aleluya! ¡Cántalo, Marocano! ¡Que nos amamos de Jesucristo! ¡Échale, bonito, pero adiós! Muchos hombres allí moran caminando con rumbo al sol ya han perdido la oportunidad de morar en el cielo con Dios hoy Jesús tocando está a la puerta de tu corazón si tan solo lo dejares entrar te aseguro que Él será tu salvador viene, viene, viene Cristo viene su iglesia a llevar viene, viene en las nubes y no tardará viene, viene Cristo viene su iglesia a llevar viene, viene en las nubes y no tardará en las nubes y no tardará Dale fe y esperanza a mi país Ilumina señora México No permitas que estén lejos de ti Santifica Señor a México Hazle ver que el camino eres tú Guarda en tu corazón a México Y en el nombre precioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice su suelo Su sol y sus mares Y sus pequeños pueblos Y sus grandes ciudades Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Música Pon tus ojos en cada amanecer Cada vez que despierte De México Y tu mano bendita de poder Te pedimos Señor por México Bendice su suelo Su sol y sus mares Y sus pequeños pueblos Y sus grandes ciudades Bendice a su gente Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Dale fe y esperanza Dale fe y esperanza a mi país De tu amor Necesita México Si Jesús Va en mi barco Nada tengo que temer Aunque vengan Los vientos contrarios Aunque a mi barquilla La quiten las olas Yo estaré seguro No voy a perecer Aunque la tormenta Sea tan violenta Quiero unir mi barco Y en los puertos Y en las muchas aguas Quiero perecer Yo sé que mi Cristo Me siente en su mano Y siempre me ayuda Por repente el viento Y la mar curiosa Tiene que callar Hermano mío Hermano mío No voy a perecer Aunque el diablo Aunque el diablo No voy a perecer No voy a perecer Que reprenda el viento Y la mar curiosa Tiene que callar No voy a perecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando no hay solución y cuando no está Cristo en el corazón. Muy altas están las cosas sin poderles llegar. Muy altas las montañas sin poderse escalar. Se necesita un puente para poder cruzar el puente Jesucristo hacia la eternidad. No me dejes Señor, no me dejes. Porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes Señor, no me dejes. Porque tú no has prometido que estarías conmigo hasta el final. Música No importan los problemas, tiene la insolución. Y nada es imposible si crece en el Señor. Muy altas están las cosas sin poderles llegar. Muy altas están las montañas sin poderse escalar. Se necesita un puente para poder cruzar. El puente es Jesucristo hacia la eternidad. Música No me dejes Señor, no me dejes. Porque si tú no me ayudas no podré llegar. Música No me dejes Señor, no me dejes. Música Porque tú no has prometido que estarías conmigo hasta el final. Música No me dejes Señor, no me dejes. Música Porque si tú no me ayudas no podré llegar. Música No me dejes Señor, no me dejes. Música Porque tú no has prometido que estarías conmigo. Música 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 Vengo cruzando fronteras, me llaman predicador. Música Traigo por arma la Biblia, en la palabra de Dios. Música Voy por doquier anunciando de Jesucristo y su amor. Música Me he enfrentado en batallas contra las fuerzas del mar. Música Aun a los mismos demonios les he mandado a callar. Música Porque el Señor de Jesucristo, me ha dado la potestad. Música Hermanos, un buen consejo, yo les quisiera dejar. Música Sigan con Cristo adelante, y no diré nunca atrás. Música Y aunque pase lo que pase, no dejen de predicar. Música Música El reino de Dios es fuerte, quienes lo arrebatarán. Música Solo serán los valientes, aquel que sepa pelear. Música En el campo de batalla, contra las fuerzas del mar. Música Hermanos, un buen consejo, yo les quisiera dejar. Música Sigan con Cristo adelante, y no diré nunca atrás. Música Y aunque pase lo que pase, no dejen de predicar. Música Miraron llorar a Jesús, al tiempo que él miraba su ciudad. Música Amaba tanto a su gente, pero a cambio de su amor. Música Fue sentenciado, muerto y quiero morir. Música Y van a su vida, por amor. Música El amor es el pecado, pero mama el pecador. Música Y el primero soy yo. Música Música Y a partir de hoy, igual que él, quiero llorar por el perdido. Música Darme gracia y por amor. Música Lo que de gracia crees. Música Música Y quiero morir, y no dar su vida por amor. Música El amor es el pecado, pero mama el pecador. Música Y el primero soy yo. Música Música Y a partir de hoy, igual que él, quiero llorar por el perdido. Música Música Y a partir de hoy, igual que él, quiero llorar por el perdido. Música Y a partir de hoy, igual que él, quiero llorar por el perdido. Música 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 Y a partir de hoy, igual que él, quiero llorar por el perdido. Música Y a partir de hoy, igual que él, quiero llorar por el perdido. Música Y a partir de hoy, igual que él, quiero llorar por el perdido. Música 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 Los frutos de la unión, que Dios bendijo, alegran el hogar, con su presencia, a quien se quiere más, si no a los hijos, son la prolongación, de la existencia. Música 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 Alzo mis ojos al cielo para dar gracias a Dios, Música 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 tanto, nunca nada hice por ti, alejada de tu amor, yo sufría tanto, tu mirada puesta en mi, es lo que me trajo aquí, para confesarte hoy, que fue mi culpa señor, mi grande culpa, lo que me llevo a ti, a morir solo por mi, y fue mi culpa señor, mi grande culpa, lo que me tocaba a mi, lo pagaste tu en la cruz. Aún no puedo entender, lo que viste tú en mí, para amarme tanto, nunca nada hice por ti, alejada de tu amor, yo sufría tanto, tu mirada puesta en mi, es lo que me trajo aquí, para confesarte hoy, que fue mi culpa señor, mi grande culpa, lo que te llevo a ti, a morir solo por mi, que fue mi culpa señor, mi grande culpa, lo que me tocaba a morir solo por mi, que fue mi culpa, mi grande culpa, lo que te llevo a ti, a morir solo por mi, que fue mi culpa, lo que te llevo a ti, a morir solo por mi, que fue mi culpa, lo que te llevo a ti, a morir solo por mi. Mi Dios Ante tu altar Ante tu altar yo lloro, ante tu altar imploro, por tu ayuda señor Amor, mi divino necesito, que venga y calme el grito que da mi corazón No puedo, no puedo quitarme yo la carga, que toda mi alma embarga, de angustia y gran pesar Mis faltas son muchas, Cristo Santo, por eso pido en llanto, ayúdame señor Mi Dios, mi Dios, mi Dios, te necesito tanto, renueva tú mi corazón Solo tú, me harás vencer las pruebas, solo en ti, seré yo vencedor Maestro, enséñame tu senda, permíteme que haga tu santa voluntad Tu gracia, tu gracia, Espíritu bendito, es lo que necesito, atiéndeme señor Mi Dios, mi Dios, mi Dios, te necesito tanto, renueva tú mi corazón Solo tú, me harás vencer las pruebas, solo en ti, seré yo vencedor Mi Dios, mi Dios, mi Dios, te necesito tanto, renueva tú mi corazón Te necesito tantas cosas, renueva tú mi corazón Gracias por ver el video.